Ante la irritabilidad, el reclamo y el llanto de un bebé, es complicado mantener la calma. Sin embargo, esto es fundamental para conseguir calmar al pequeño. En este vídeo de Parabebés te explicamos nueve estrategias para tranquilizar a un bebé que se encuentra nervioso. 1. Mantén la calma. En primer lugar, debes saber que es esencial transmitir tranquilidad y serenidad para ayudar al bebé a relajarse. Para ello, debes asegurarte de que el bebé se encuentra en un lugar seguro y tomarte unos momentos para relajarte tú. Puedes utilizar alguna técnica de relajación como la respiración diafragmática o hablar con algún amigo o familiar. Es completamente normal que te sientas cansado y alterada. Si necesitas más herramientas de regulación emocional, puedes acudir a un profesional. 2. Deja que juegue y se entretenga solo. Moverse o manipular objetos con las manos puede ser un juego que le ayude a tranquilizarse. 3. Reduce la estimulación externa. Si el bebé tiene un elevado nivel de alerta, significa que necesita poca estimulación para activarse. Si lo que se pretende es relajar al bebé, se deben disminuir los estímulos externos, como bajar la luz y el sonido, y promover un ambiente tranquilo. 4. Cógelo. El contacto físico ayuda a relajar al bebé. Una posición que puede ayudar al bebé a calmarse es colocado sobre su costado izquierdo y boca abajo. Además, favorece su digestión. 5. Camina. Entre las técnicas para relajar a un bebé nervioso se encuentra pasear con el bebé en brazos. Caminar o mecerle suavemente le tranquilizará, ya que los movimientos rítmicos le recuerdan a su vida dentro del útero y le relajan. Hablarle o cantarle con un tono de voz tranquilo también ayudará. 6. Arrúllalo. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, envolver al bebé es una técnica eficaz para calmarlo cuando está nervioso o inquieto, ayudándole a sentirse seguro y conciliar el sueño. Es importante saber que si el bebé se encuentra envuelto, debe estar boca arriba y supervisado. Descubre otras técnicas para dormir a un bebé rápido en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 7. Hazle un masaje. ¿Cómo relajar a un bebé nervioso antes de dormir? No es necesario seguir un procedimiento en concreto, simplemente masajea su cuerpo de forma delicada. 8. Bañalo. El agua puede relajar a tu bebé, por eso es muy recomendable darle un baño relajante. 9. Utiliza los ruidos blancos. Si ya no sabes qué hacer con un bebé muy nervioso, puedes probar estos sonidos. Los ruidos blancos son sonidos rítmicos y monótonos, como una lavadora, un secador o un ventilador. Al aplicar el ruido blanco, los demás sonidos del entorno se camuflan, aportando estabilidad y tranquilidad. Además, los sonidos rítmicos le recuerdan a la vida en el útero, donde el bebé percibía el sonido del latido cardíaco de su madre. Cuéntanos, ¿cuál de estos consejos te ha parecido más útil? Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés.